Yo no encuentro palabras para agradecer este obsequio, este reconocimiento. Gracias al comité que dije el profesor Juan, el profesor Joel, Epifania, y todos los demás compañeros que pasaron aquí para darme ese abrazo de reconocimiento. Por lo tanto, yo les devuelvo ese agradecimiento. Les doy los más sinceros agradecimientos por esto que ustedes están haciendo. Yo siempre les he dicho que todo lo que se siembra se hace. Entonces, agradezco a todos los que han actuado, los que han hablado. Todos han hablado sobre de un Pedro Secundino. Yo me siento que no soy nada. Pero sin embargo, agradezco a ese Dios que me ha conservado la vida y que me ha dado la sabiduría, porque sin él no fuera yo nada. Precisamente por eso le agradezco a ese Dios que todo el mundo lo sabemos, que todo el mundo lo creemos, que es el Dios único que hay. No hay otro Dios, soy solamente un Dios. Es el único que nos da la vida. Dice, me ven así como ahorita, que no traigo mi bordón todavía después de los 86 años. No sé. Sin embargo, repito una vez más, hay un C que nos protege, que nos da la vida y la salud. Gracias. Y pues yo solamente decirle que no solamente a ustedes, también quiero agregar, pues anteriormente nos apoyaba la Casa de la Cultura. Últimamente, pues ya no, ya se nos olvidó. Dice, ya está un viejo, ya para qué los amas. Sin embargo, agradecemos, al principio nos llevaban a difundir nuestra danza en varias partes de la República. Pero tampoco puedo olvidar, tampoco puedo negar que los gobernadores, Manuel Ángel Núñez Soto, él fue el que nos llevó a Estados Unidos con la Danza de Cristo. Y fue personalmente, nos acompañó para llevar aquí igual, con el Maestro Beto. Yo quisiera que usted era aquí para que le dijera yo, para que no sea una mentira o un invento. Entonces, gracias, ahí me llevé. Y también le doy gracias a Osorio Ochoa, que también me dio un reconocimiento grande, así también, que es donde me dice que yo soy el autor de la Danza de Cristo. Y el año pasado también me dio otro reconocimiento, ahí está en la mesa del actual gobernador, en donde me dio un reconocimiento de la tercera edad y por el trabajo que haya yo desarrollado, en bien de mi raza. Entonces, yo con eso, pues desde aquí, en esto, lástima que no es televisión, sino que dijera, sí, pues allá. Sin embargo, pues de todo modo, yo no puedo negar los apoyos que me han dado. Poco o mucho, pero me han apoyado. Y todo eso, todo se vale. Ojalá que nuestro gobierno es la maestra, Yuri, que dice bien de representación a nuestro gobernador. Pues ahora no sé cómo la hace usted, pero nos va a llevar a Europa, o a los chinos, o a los áfricos, no sé por eso. Y entonces, vemos, yo les decía hace un rato, que estamos ricos en cuanto a nuestra cultura. Ustedes vieron los niños danzando, ustedes oyeron la música que quitaron aquí los compañeros. Sin embargo, pero no importa, aquí entre nosotros los hermanos debemos apreciar y debemos agradecer lo que estamos haciendo, pero no esperamos que venga de afuera, no. Aquí no somos, no somos como los niños chiquitos, esperar, tata, o el abuelito, no. Entre nosotros, mientras podemos mover, el día que ya no podamos mover, entonces ya. Recate y impas, amén. Sí, pero mientras podemos hacer, lo podemos hacer. Ahora la tarea me pidió la maestra, Nora Dina. La danza que lo voy a hacer, lo voy a mandar a raspar el maguey. Sí, 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 fácil la danza que lo vamos a hacer. Ya me pidió, pues, a cargar su cántaro y a raspar el maguey. Es la danza que vamos a hacer. Bueno, pues, no, no, ya también. Sí, entonces, muchas gracias. Gracias el comité, gracias compañeros maestros, de mis vecinos, mis paisanos, mis parientes del olivo, que también vinieron a participar en este homenaje. Pues, yo a mi comunidad, no se me olvida jamás, porque ahí nací, ahí crecí, y hasta la fecha, la comunidad no me ha abandonado, y ni me ha abandonado tampoco. Gracias, danza del olivo. Gracias. Gracias a estos niños. Ayer, acuérdense que les dije que dentro de 30 años ustedes van a enseñar la danza de delicia que están haciendo. Ya no lo voy a ir, pero estoy recomendando, porque van a decir, esto lo dijeron, esta es una herencia, por eso les estoy diciendo ahorita, sale, aquí, públicamente, de dentro de los demás, que ustedes, me tiene que hacer honorio, porque yo fui el fundador de la escuela del DECA, sus papás, sus abuelos y ustedes, y gracias a ellos, y gracias a ellos, ha habido muchos profesionistas, y ahí está el ejemplo que están siguiendo. Y eso es lo que me enorgullece, ver que los tataranietos hagan lo mismo. Así como a mis hijos les agradezco desde aquí, en este tribunal. Me han apoyado moralmente, económicamente, y mi nieta, ahorita que vieron ustedes bailar, pues ya, para mí, te cuento que es una herencia. Muchas veces, no, no es una diversión, no. Es una actividad que debemos de preservar y conservar. Cualquier baile, cualquier danza, todo representa nuestra República Americana. Y todo representa en las tribus que hay. ¿Cuántas tribus hay en México? Hay bastantes, decíamos hace rato que había 56 tribus. Ya, se está acabando. Eran ciento y tantos, pero prevalece todavía 56. Bueno, esos 56, pues vamos a tratar. Precisamente con eso es la finalidad que hice este, este acto para impulsar, para invitar a los jóvenes y a los compañeros maestros activos. Ya decía la maestra que ahorita, pues, y a los maestros activos creo que les duele sus pies, no sé qué les duele, pero no quieren hacer nada. Y yo le dije ayer, ayer, mira, maestros activos, véngase conmigo y van a durar, van a llegar la edad que yo tengo ahorita. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque los movimientos, los ejercicios, es una conservación de la salud. Entonces, ya decía el maestro Juan, ¿qué harían? Es fácil, es fácil. Un día encontré un periódico y nos decía, receta para la tercera edad. Ahora que me dice aquí, voy a leer. ¿Sabe qué encontré? Me dice, si quiere vivir más, trabaja. Sí, ¿qué receta me da? Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que le invito, vamos a trabajar los subilados, porque es la mejor receta que puedo hacer. Muchas gracias. Y para terminar y terminar, pues el comité y el grupo que tengo actualmente tiene preparado, pues no sé qué tiene preparado, pero está invitado y quiero que nos acompañe. Sería mi completa satisfacción compartir el pan y la sal en la mesa. Eso, yo le invito, que pasen todos. Todos están invitados. Alcanzan, se le alcanza la silla, la mesa, aunque parado, pero vamos a comer. Bueno, esa es mi invitación, que no se retire nadie, pásenla ahí conmigo y por favor, el comité todo, ayúdeme para que nos ayude. Entonces, ahorita nada más, aquí van a trasladar rápido las sillas y lo que hay allá, pero no me vayan a dejar con la mesa puesta. Por favor, sí. Muchas gracias, gracias. Un aplauso para ustedes mismos. Un aplauso para ustedes mismos. Gracias. Y lo que ustedes han hecho, gracias, gracias.